Los eventos astronómicos suelen llamar mucho la atención debido a su rareza, pues muchas veces suelen ser situaciones únicas debido a su improbabilidad o el gran periodo de tiempo entre sus avistamientos, siendo el paso del cometa A3 Sunshinshan Atlas el ejemplo perfecto de una oportunidad irrepetible para los aficionados o curiosos de la astronomía. Conocido popularmente como el cometa del siglo, el cometa A3 proveniente de la lejana nube de Oort se acercará a nuestro planeta el próximo septiembre y será un fenómeno celestial que destacará por su trayectoria y la luminosa estela que dejará su paso, pues este objeto espacial promete ser uno de los más brillantes en la historia. Además, el cometa no volverá a ser visible desde la Tierra hasta dentro de 26.000 años o incluso podría no volver a pasar por la Tierra, así que podemos considerarnos afortunados de poder verlo. La Tierra será la órbita terrestre desde finales de septiembre e inicios de octubre. Su paso será cercano al Sol, hecho que aumentará su temperatura y provocará la evaporación de su hielo, liberando una estela que desde México se verá como una larga y brillante cola. El cometa será visible en todo el mundo, con una mejor vista en el hemisferio sur. El momento de mayor visibilidad será el 12 de octubre, día en que el cometa alcanzará su máximo esplendor y podrá ser observado durante el anochecer desde diferentes puntos de México. A partir de finales de noviembre comenzará a alejarse y su visibilidad disminuirá gradualmente. Sin embargo, el cometa del siglo también podrá ser visto el 3 de agosto, aunque la claridad del fenómeno podría verse afectada por su baja magnitud. Los siguientes lugares en México ofrecen las condiciones ideales para apreciar este evento, pues estos sitios cuentan con la altitud y los índices de contaminación lumínica ideales para ver el cometa. No obstante, será necesario el uso de un telescopio pequeño o una cámara DSLR para disfrutar de la 3 en su totalidad. Estos lugares que te recomendamos son la Reserva de la Biosfera, El Pinacate y Gran Desierto de Altar en Sonora, San Pedro Mártir en Baja California, Sierra de la Laguna en Baja California Sur, Desierto de Real de 14 en San Luis Potosí, Parque Nacional Pico de Orizaba en Veracruz y La Cañada de Negros en Guanajuato. Así es que ya lo sabes, aparta la fecha en el calendario y cuéntanos dónde lo vas a ver, déjanos tu comentario.